Estamos escuchando uno de los 33 cantos que trae un reciente álbum de música gregoriana que lleva el nombre de Benedicta. El álbum fue grabado por los monjes benedictinos de la abadía de Norsia. Ellos cantan oraciones y alabanzas a Nuestra Señora. El disco comienza con el sonido de la campana del monasterio. Cuando deja de replicar, los monjes comienzan a cantar. Entonan estas antífonas, responsos e himnos en el más puro y tradicional estilo de música gregoriana. El álbum se volvió éxito en todos los segmentos de público. La venta y las audiciones del CD sobrepasan los números del conocido tenor italiano Andrea Bocelli. No es de extrañarse que el canto gregoriano despunte así con el éxito. La población tiene añoranza de la música que hace siglos prepara el temperamento de los fieles para subir el alma a Dios.